Estamos conformando, en estos últimos días, conformamos la nueva cooperadora de la escuela escolar, ¿no es cierto?, de la escuela 698. Tengo el honor que me acompañe el señor Salazar, Roberto, como vicepresidente. Bueno, juntamente con los directivos de la escuela y los docentes, comenzamos a trabajar, ¿no es cierto?, para darle un bienestar para los alumnos y para los docentes y no docentes que trabajan, ¿no es cierto?, en el establecimiento educativo de la 698. Claro. Bueno, ¿cuándo eligieron las autoridades la nueva comisión? Eso fue hace un par de semanas atrás. Hace un par de semanas atrás, bueno, tuvimos como objetivo el primer, uno de los primeros objetivos que nos pusimos, que se logró gracias a la colaboración, ¿no es cierto?, de la municipalidad, personal de la cooperativa de agua y bombero, bombero voluntario, así como personal también de las autoridades, ¿no es cierto?, escolares de acá del municipio. Lo que pudimos es, en un primer momento, la limpieza, la limpieza, logramos la limpieza del tanque de agua que abastece, de agua potable al establecimiento, que hacía varios, un tiempo ya que no se limpiaba, no se limpiaba, y bueno, gracias a la colaboración de esa gente se pudo, y gestión, ¿no es cierto?, de la cooperadora, se logró la limpieza, más para el bienestar de los chicos, que estamos en una etapa de mucho consumo, ¿no es cierto?, de agua, por el tema del calor que estamos llegando ahora de verano, ¿no es cierto?, Sí, sí, la verdad que hace muchísimo calor. Así que esa fue, digamos, la primera actividad de la cooperadora. Sí, 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 ese era uno de los objetivos, y creímos nosotros, ¿no es cierto?, que era lo más urgente, que estaba en nuestra agenda, y bueno, gracias a Dios, y gracias a la colaboración, ¿no es cierto?, de esta gente, pudimos cumplimentarnos. Mosqueda, usted está como presidente electo, como vicepresidente del señor Roberto Salazar, ¿recuerda a los demás integrantes de la comisión? Sí, hay secretarios, que están integrados también por personal de la escuela, ¿no es cierto?, personal que son maestros de la escuela, y por supuesto también con el apoyo de la directora, la directora, que también nos da su aval, y bueno, gracias a eso nos apostamos con el objetivo, y estamos queriendo cumplimentarnos, ¿no es cierto? Como tesorera está la señora Perla Núñez, ¿puede ser? Sí, 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 ella es la tesorera, tenemos varios vocales, y prosecretarias, secretarias... O sea, han formado una comisión como corresponde, digamos. Exactamente. Sí, no, no, estamos conformando el tema de la... con todo lo que lleva el estatuto, ¿no es cierto?, libros, estamos llevando libros, estamos llevando libros de actas, reuniones, y varios objetivos, lo que tenemos en cuenta es que estamos a una altura del año que está finalizando ya, y bueno, queremos enfocarnos en los objetivos que llegan a fin de año, como sea el tema de actos de fin de curso, y tratar de colaborar en todo lo que se pueda. Eh, mañana, mañana ustedes tienen pensado cocinar un riquísimo pollo con mandioca, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntenos un poquito, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, no, esa es una forma de la recaudación, ¿no es cierto?, para... específicamente para cumplimentar el tema de los objetivos que tenemos previstos, tratar de recaudar fondos, para ello, este, el día de mañana, está previsto el tema de la venta de pollos, pollos con mandioca, que se va a realizar en el... en el... en el previo de la... de la... de la... de la... de la escuela, la escuela 698, así que los que quieren acercarse están indicados, ¿no es cierto?, está a 700 pesos el pollo con mandioca. Ajá. Eh, ¿ya han podido vender una buena cantidad, digamos? Sí, 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 sí. Tenemos varios, eh... varios pedidos ya, y bueno, con la colaboración también de los... de los docentes, y los padres, los chicos también que colaboran, esto es... es un... es un... eh... es una colaboración, este, general, ¿no es cierto? Tenemos entre todos, nosotros necesitamos del apoyo de todos, y... y bueno, nosotros con él como... como cooperadora, tratar de... de gestionar, y... bueno, con la colaboración de todos, sí tenemos varios... eh... varios pedidos, varios pedidos. Me contaba ayer el señor Salazar de que, bueno, parte de lo recaudado será destinado para comprar las... las... las medallas para los abanderados que dejen la escuela C-98, ¿es así? Sí, 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 ese es uno de los objetivos, por eso le aclaraba el tema de la... eh... el tema del objetivo del... del acto, de los actos de... de finalización del ciclo lectivo. Eh... uno de los... de los objetivos es esto, es la compra de medallas, y... tratar de colaborar en lo que se pueda, no sé. Para explicarle a... a... a la audiencia, a la comunidad, eh... ¿cuál... cuál... cuál es la... la... la razón o la... la misión que tienen... eh... ustedes como cooperadora, en este caso de la escuela C-98? Bueno, el objetivo... eh... nuestro... es lo que nos pusimos en claro nosotros el tema como cooperadora, eh... es colaborar, colaborar, este... en todo lo que... que se puede... ahora, este... este... este poco tiempo, ¿no es cierto?, que vamos a tener hasta fin de año, en todos los objetivos más urgentes. Más urgentes que estos años. Objetivos, bueno, terminar un... un objetivo, bueno, ponernos otra meta, y así, sucesivamente. Nuestro objetivo, en definitiva, es tratar de mejorar y... y brindarle un mejor... eh... bienestar, ¿no es cierto?, a los alumnos, docentes, y no docentes que trabajan en el establecimiento educacional. Bueno, señor Mosqueda, ¿a qué se dedica usted, Mosqueda? Eh... yo soy... este... policía. Ajá. Bueno, ya... Todavía no es viva. Ya lo conocemos de... 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 de otras facetas. Sí, sí. Tuve el orgullo de prestar servicio en la localidad, yo creo que hay mucha gente que me conoce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!